Señoras y señores, el gran compositor Celcito Quintero, el objeto titulado Amor de aquellos tiempos. 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 ¡Gracias! 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 Vuelve a vivir en la luz consola, donde te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te lloro mi amor, aunque no podemos inspirar, que te Todo ha quedado claro, no hay cual que mentir De lo que llamo Siempre lo he tentado Yo sigo creyendo Me he dicho que tú, 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 tú Has cantado cuando te amamos En lo que llamo No puedo ya Continuar así Me he dicho que tú, 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 tú Lo hago yo Enseñame a fingir A ver si soy feliz Como sorpresamente lo he hecho Me he dicho que tú, 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 tú Me he dicho que tú, 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 tú ¿Te guisy ocho? Me he dicho que tú, 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 tao CGI ¡Gracias! 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 ¡Gracias!